Hay gente que encuentra la felicidad en la montaña, exprimiéndose en el gimnasio. Hay personas que son felices cuando juegan o cuando aprenden cosas nuevas. Esta Navidad en Forum Sport, regalos con final feliz, como el pulsómetro polar por solo 49,99 euros. Forum Sport, número uno en precio de marcas líderes.